Hot Dish with Franco, es un programa de televisión en el que hacemos diferentes recetas, en el programa tenemos esta parte italiana que es cocinar con pocos ingredientes y como que less is more, menos es más, y por el lado latinoamericano es todo lo contrario, más bien más es más, entiendes, más sabor, más chile, más todo, entonces es una mezcla muy interesante de cocinas, y yo bueno como latino en Estados Unidos me siento un poco en la responsabilidad de demostrarle al mundo la gastronomía, increíble que tenemos, es interesante pensar que por ejemplo aquí los mexicanos son mexicanos, los peruanos somos peruanos, argentinos o brasileros, pero una vez que cruzamos Estados Unidos todos somos uno, y somos los latinos, y nos unimos y en la unión está la fuerza, entonces en esta serie de HBO y Food Network básicamente tenemos un recorrido por toda Latinoamérica.